Quiero hablar de un amor infinito, que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de junio, mes de los Sagrados Corazones, en el que, por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, en este mes dedicado a estos dulces y amantes corazones. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Día vigésimo segundo Oh Sagrado Corazón, Corazón Eucarístico Oh Señor, oh mi amor, que aquel jueves santo te quisiste quedar entre nosotros perpetuado en el pan sagrado. Señor, te conviertes en nuestro alimento para que algún día veamos el cielo. ¿Cuántos hoy del supremo regalo se han olvidado y lo han despreciado? ¿Cuántos hermanos están profanando tu cuerpo santo? ¿Sabes Señor? Muy pocos creen que estás en el pan vivo, que el vino en tu sacratísima sangre se ha convertido. Oh mi Cristo, cuántos corazones perdidos. Señor, que nos obsequias en las especies santas la vida de las almas. ¿Qué pocas de ellas te besan cuando en ellas entras? Jacinta de Fátima te llamaba el Jesús escondido, al saber que estabas en el pan bendito. Oh Señor, que renuevas el supremo sacrificio y te ofreces permanentemente para nuestra salvación. Te pido perdón por todos los que no sabemos verte presente en el pan de Dios y no te damos permanente adoración. Ejemplo del día La persecución Quien más pesada, quien más ligera, todos tenemos una cruz personal que llevar. Pero no hay una común a todos. Es la cruz predicha por Jesús cuando subió al monte de las bienaventuranzas y pronunció las palabras que fueron una verdadera revelación para sus discípulos. Dichosos vosotros, cuando os ultrajen, os persigan y mintiendo, digan de vosotros cosas malas, falsas, etc. por mi causa. Ser perseguidos por amor a Jesús es una bienaventuranza. Alegraos, porque será grande vuestra recompensa en los cielos. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezad lo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Lericilla, por amor a los sagrados corazones, ofrezcamos una mortificación al Señor por todos los ultrajes y sacrilegios cometidos contra su santísimo cuerpo y sacratísima sangre. Quiero hablar de un amor generoso, que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo. Oración final Alabado sea el sagrado corazón de Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Confío el pasado a vuestra misericordia, el presente a vuestro amor, y el futuro a vuestra providencia. Amén. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, mes de junio, mes de los sagrados corazones, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Voy con María, voy con María, con mi madre voy contento, voy con María, voy seguro en el sendero, voy con María, en la noche en mi lucero. Y voy con María, en el mar es mi velero, en mi casa ya no hay lamentos, porque un día recé a María, su presencia transforma el dolor en alegría. Voy con María, voy con María, voy con María, en la prueba mi consuelo, voy con María, no le temo a los retos, y voy con María, su clamor sube hasta el cielo, Y voy con María, y un milagro siempre leo, cuando solo a tu vela...